Buenas Energías Digital, noticias al instante sobre la actualidad del servicio de energía y todo lo que hacemos por nuestros usuarios. Hola a todos, aquí comienza Buenas Energías Digital, noticias ágiles sobre la actualidad de SENS. ¿Qué es la compañía? Estamos muy felices de celebrar la Semana del Usuario, nuestra razón de ser, por quienes trabajamos día a día para llevar el mejor servicio con la mejor energía. Hemos preparado con mucho cariño unas hermosas actividades y reconocimientos para manifestar nuestra gratitud. Chinacota, uno de los atractivos turísticos más representativos de Norte de Santander, se modernizará. Gracias a la reposición de la infraestructura eléctrica que SENS realizará como parte de su compromiso con los usuarios y el municipio. Estos trabajos son un salto a la modernización en equipos para alcanzar el objetivo principal, mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía a los usuarios en el municipio de Chinacota. Esta hora es un reto que estamos asumiendo como SENS, entonces vamos a cambiar la postería, transformadores, también las redes, mejorando el calibre, todo lo que es la estructura eléctrica. Es una red troncal, por lo tanto el impacto en las conexiones es bastante alto en cuanto a usuarios. La alegría y los premios de la Prima Lucía llenarán de felicidad de nuevo a los hogares de diferentes usuarios de la empresa, con el tercer sorteo de este plan de incentivos que busca motivar el pago oportuno y la conexión legal al servicio de energía. ¡Aún estás a tiempo de participar y ser uno de los felices ganadores! En este tercer sorteo de la Prima Lucía queremos invitarlos el próximo viernes 15 de julio para que nos acompañen en el Centro de Atención Conjunta de Atalaya, donde realizaremos el sorteo de 12 fabulosos premios. Los invitamos para que nos acompañen este día y puedan disfrutar de un rato agradable. Adicionalmente tendremos algunos premios para entregar a todas las personas que estén allí presentes en este evento. Finalmente recordarles que todavía están a tiempo de inscribirse y ser uno de los felices ganadores de estos grandiosos premios. Llegamos al final de este informativo. Sigue todos nuestros contenidos a través de nuestras redes sociales. Dale like, comenta y comparte. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!